¡Hey! ¿Qué tal las fiestas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexTGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, hoy te voy a mostrar cómo alinear puntos de ancla en Illustrator bien para comenzar este objeto que ves acá se ve que aquí en la punta está alineado puntas con puntas o puntos de ancla pero qué pasa si yo acerco ya empiezo a ver deficiencias y ya veo que no están alineados perfectamente entonces te voy a pedir aquí que con la combinación de teclas control y actives las guías inteligentes para que para mostrarte este procedimiento que voy a realizar activo la herramienta de selección directa con la tecla a o o un ir acá al panel de herramientas de desactivarla una vez tienen seleccionado eso me vengo aquí al menú ver y verifico que aquí no esté activada donde dice ajustar al pixel o a cuadrícula o a punto una vez ya teniendo verificado esto entonces puedo alinearlo de manera manual arrastrando desde el punto de ancla aquí activo con control y para poder ver nada más las líneas hago un zoom y puedo arrastrar hasta acá digamos que eso va a ser entonces ya ahí lo tengo perfectamente alineado como segunda opción la más rápida y fácil puedo seleccionar teniendo la herramienta de selección directa activa selecciono los puntos de ancla de arriba con clic sostenido y poner alinear acá arriba y digamos que al lado izquierdo o la otra también alineando para control z dos veces puedo venir dar clic aquí dar clic acá y tomando este como referente le doy clic acá y vuelvo alineo arriba y al lado izquierdo y ya tengo con esto alineado los puntos de ancla perfectamente control punto para ver todo en pantalla ahora voy a hacer un degradado o también crear objetos algo que me parece muy interesante de alinear puntos de ancla voy a elegir este de acá y voy a crear para poner acá y con control de duplico hacia abajo voy a duplicar tres cuatro cinco seis siete veces a este de acá a este y a este los voy a le voy a dar un reflejo entonces hundo la tecla o o me vengo al panel de herramientas y selecciono herramienta reflejo le doy doble clic y le doy previsualizar y lo dejo en vertical o selecciono vertical dependiendo del caso si de pronto me aparecía así entonces lo dejo en vertical y le doy ok ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos puntos incluso estos de acá que se alineen al de arriba entonces simplemente selecciono con clic sostenido viendo la herramienta selección directa activa y selecciono por último este punto de acá de ancla vengo al panel alinear arriba y ya tengo un objeto que puede ser interesante y puede utilizar en varios diseños y bien esto es todo muy bien artistas recuerda que puedes poner los próximos tutoriales escribiéndose la caja de comentarios y si este tutorial te ha gustado no olvides darle like a este vídeo suscribirte a mi canal compartir es donde con quien tú quieras nos vemos en el próximo tutorial chao